La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Sobre decir que es un acto personalísimo Que es de liberalidad de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Dictámenes médicos, dictámenes médicos, dictámenes médicos o testigos, el estado de lucidez de una persona La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Solamente en aquellos casos en que ya esté decretada la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y hacer valer las impugnaciones que correspondan Al final de cuentas para eso son los procedimientos judiciales, para hacer valer sus derechos en aquellos que crean les han sido infringidos Pero pues yo creo que si no contamos con un estado de interdicción decretado, los actos jurídicos que celebre cualquier persona que en apariencia se comporte de manera normal o habitual, como lo hacemos todos nosotros, no tiene por qué dudarse de su validez al reunir los requisitos esenciales y formales que correspondan Ahí en este caso quiere decir, bueno obviamente se presume que lo hace cumplir unos facultades mentales, pero quiere decir que si la persona tiene un problema de esquema por ejemplo, puede hacer testamento siempre y cuando el notario asiente que tiene el problema pero que está en un momento de lucidez Hay una cosa que es muy importante destacar, la ley habla de que ese padecimiento mental por un lado dice que sea moderado o severo, por otro lado dice que hay una enfermedad o padecimiento mental que afecte gravemente el adecuado funcionamiento de sus facultades Entonces como hay un dicho popular de poeta y loco, todos tenemos un poco, entonces si es una cosa mínima que empieza, que está en su fase embrionaria, que está detectado, bueno pues no está manifiesto, no está en forma severa o moderada, puede hacer actos jurídicos Que no estén de acuerdo las personas porque consideren que esto puede afectar la validez del acto jurídico, bueno pueden demandar, que no deban es una cosa, pero pueden demandar y tendrán que probar en el procedimiento que es algo difícil pero no imposible Que en un momento era moderado o era severo o era grave y que afectaba sus facultades mentales del sujeto, si lo logran así el acto jurídico sería nulo, pero si no lo logran y tendrían como dice en São Paulo todos los medios de prueba autorizados por la ley Confesión, inspección, documentos, expedientes clínicos, todos los medios de prueba para poderlo acreditar, pero tenemos que tomar esas referencias, que sea algo moderado o severo de acuerdo con lo que dice el Código Civil o el Código Procesal que nos dice Una enfermedad o trastorno grave que afecte las facultades, no son cosas mínimas, todos nos han olvidado algunos aspectos, todos nos hemos estado dormidos y no por eso somos incapaces Nos despertamos y volvemos a tener el control de nuestros propios actos jurídicos, nuestro gobierno propio, entonces hay que cuidar nada más ese punto Ahora, un último, porque tenemos un tiempo ya muy corto, el tutor y el curador, ¿qué es el tutor y qué es el curador cuando se nombra a una persona que es incapaz? Sí, bueno, aquí el tutor, como mencionaba también el licenciado Roberto, existe lo que es el tutor interino, que es el que cuando se promueve una jurisdicción voluntaria para nombrar algún tutor a una persona, inmediatamente el juez tiene la obligación de nombrar un tutor, que en este caso sería el tutor interino Entonces, mientras se lleva a cabo todo el procedimiento, se desahoga, al momento de que ya se dicta una resolución, ya se le señala lo que es el tutor definitivo Lo que es el mismo que el tutor en su obligación tiene que rendir cuenta, o sea, hay también la cuestión de nombrarlo como tutor de administración de sus bienes O nada más tutor para la cuestión de actos operativos Como representante legal Sí, o sea, me ha tocado por decir llevar casos en donde es un menor de edad, el hermano mayor se nombra como tutor, ah bueno, pues él para poder firmar las calificaciones Es otorgar permisos, este, de ese tipo de cuestiones, verdad, que en este tipo de casos no tiene la obligación de estar dando informe Se da informe cuando se tiene la administración de bienes, verdad, que tiene que estar rindiendo ante la autoridad determinado tiempo esa rendición de cuentas Y el curador, pues es la persona que está al pendiente de que el tutor haga toda la gestión respectiva al cargo encomendado Es como un vigilante, el curador es un vigilante del tutor Así es No vigila tanto al que está en interdicción, al que está en interdicción, en este caso el incapaz, sino al tutor Así es Es como una, vamos a decir, un equipo de trabajo que, y le rende cuentas también el curador al juez, me imagino, o no Sí, el tutor tiene que rendir cuentas en el mes de enero, en los tres meses siguientes, cuando deje su cargo, tiene que rendir las cuentas también él Los dos Sí, tiene que rendir, bueno, principalmente es el tutor Cuando termina su gestión, que puede ser a los 10 años de haber sido designado como curador, pues tiene que rendir sus cuentas de lo que hizo durante todos esos 10 años también Es un cargo público también, entre lo que cabe, honorífico, desde el punto de vista del juzgado Cobra, cobra en función de los beneficios que obtenga el menor por la administración del tutor O sea, sí es un cargo retribuido, pero desde el punto de vista del Poder Judicial, del Consejo Municipal, no tiene ninguna retribución del Poder Judicial Depende de las cuentas, si las cuentas resultan datos favorables, podrá tener una retribución Si hay que administrar, pues de ahí podrá Porque a veces no hay nada que administrar Sí, y comúnmente se nombran tutores a las personas más allegadas, me imagino, a los incapaces No, pues sí, pues se buscan a los familiares más cercanos, ¿no? En todos los casos Cuando la incapacidad o la intersección se da en una persona mayor de edad, casada, pues se busca a su cónyuge Si no hay tab, a sus ascendientes, si tiene hijos, a los hijos Y así creo que hasta llegar a parientes del cuarto grado Siempre buscando el parentesco más cercano de aquellos que están más lejanos Los menores de edad, pues, estando sujetos a la patria potestad Es decir, habiendo un padre, pues la tutela recae en ellos Estando ambos, y ya ellos decidirán el manejo y administración de los bienes Y de la persona y del cuidado del menor Ante la ausencia de ambos padres, creo que el último padre puede dejar un tutor testamentario Que sea de su predilección o de su voluntad o de su confianza Para que se haga cargo del menor todavía sujeto a patria potestad Al momento del fallecimiento de este último padre Y cuando creo que hay casos de contienda entre padres Que estos tienen intereses encontrados Hay en el código la obligación o la necesidad De nombrar un tutor dativo o interino para el procedimiento Para la representación de los derechos del menor Y cuando el menor ya cuenta con un tutor, creo que sería el curador el que entraría en esos casos A la contienda Ah, no, eso es cuando la defensa es el tutor en contra del incapacitado Es el curador en que entra en la defensa de los derechos Entonces lo que busca la ley es siempre encontrar quién represente y ejerza esos derechos Y esas obligaciones del menor o del incapaz Que nunca quede sin ese representante Y ante la ausencia de todos, será el Ministerio Público o el Estado Muy bien, pues es un tema muy interesante Y desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo Les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros Han explicado ese tema que es muy interesante Agradezco mucho al licenciado Pablo Gabriel Garza González Juez Segundo Civil del Ministerio Judicial Muchas gracias Gracias a tus órdenes A la licenciada Inés Aurora Guerrero Chapa Presidente del Colegio de Abogados de Monterrey Gracias por la invitación El licenciado Roberto Treviño Sosa Quien es juez segundo familiar oral del Ministerio Judicial Muchas gracias Muchas gracias Y nada más una precisión Comete delito que el que promueve dolosamente las diligencias de incapacidad mental Puede ser calumnia o falsedad Para que no crean que quedan impunes Que están fácil Si acaso no proceden las diligencias Muy bien Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en el Diálogo Judicial Lo esperamos en la próxima sesión Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias